Esta investigación tiene como título Identidad y Cultura en el Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque San Basilio. Los autores somos Alba Lucía Lucón Bicilva, quien les habla, y Juan Felipe Quintero, quien por razones de tiempo hará las conclusiones parciales. Ahora vamos a ver la introducción. ¿Qué tienen en común la música, el baile, la lengua y la historia de un pueblo acocolombiano? La respuesta es el Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque San Basilio. Una celebración que busca resaltar y preservar la riqueza cultural de esta comunidad, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta presentación vamos a explorar dicha relación entre el festival, la identidad y la cultura de los habitantes de Palenque, así como su impacto en el reconocimiento y la valoración de la diversidad étnica y cultural de Colombia. Pero primero vamos a ver qué es el Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque San Basilio. El festival es una fiesta que se realiza cada año en octubre, en el corregimiento de Palenque San Basilio, ubicado en el departamento de Bolívar. El festival reúne a músicos, bailarines, investigadores y visitantes que quieren conocer y disfrutar de las manifestaciones artísticas y tradicionales de Palenque, así como la música de tambores, el baile de lumbalú, el canto de bullerengue, la lengua palenquera, la gastronomía, la medicina, la religión y la organización social. El festival tiene como objetivo mostrar y consolidar la identidad y la cultura de Palenque que se ha mantenido viva a pesar de la larga historia de esclavización, discriminación y conflicto que han vivido. ¿Cómo se originó el festival? El festival se originó en el año 2006 como una iniciativa de la Fundación Cultural Lumbalú, una organización que trabaja por el rescate y la difusión de la cultura palenquera. Surgió como una forma de homenajear a los antepasados que lucharon por la libertad y la autonomía de Palenque, así como a las maestras y los maestros que han transmitido el legado cultural a las nuevas generaciones. El festival también busca crear un espacio de encuentro e intercambio entre los habitantes de Palenque y otras comunidades afrocolombianas e indígenas del país y del mundo. ¿Qué actividades se realizan principalmente en el festival? El festival tiene una duración de cuatro días, en los que se realizan diversas actividades culturales, educativas y recreativas. Algunas de estas actividades son el desfile inaugural, en el que participan los grupos musicales y dancísticos invitados al festival, así como las autoridades tradicionales y los líderes comunitarios de Palenque. Los conciertos musicales, en los que se presentan diferentes géneros musicales afrocolombianos e indígenas, como el buyerengue, el mapalé, el currurao, el porro, el son palenquero, el rap palenquero, entre otros. Los talleres de formación artística, en los que se enseñan técnicas de toque de tambores, canto, baile, peinado afro y elaboración de instrumentos musicales también están presentes. Igualmente encontramos los encuentros académicos, en los que se realizan conferencias, mesas redondas y exposiciones sobre temas relacionados con la cultura palenquera y afrocolombiana. Igualmente están las visitas guiadas al pueblo de Palenque, en las que se muestran los lugares históricos y culturales del corregimiento, como la Casa Museo Bencos Biojó, que fue el fundador del pueblo, el cementerio sagrado, donde se realizan ritos funerarios, las escuelas, donde se enseña la lengua palenquera, las iglesias, donde se practica la religión católica con elementos africanos, entre otros. Ahora vamos a ver los objetivos. Para el objetivo en general se estableció en esta investigación determinar la relación entre el festival de tambores y expresiones culturales de Palenque de San Basilio con la identidad y la cultura. Para dar cuenta de este objetivo se acude a la formulación de tres objetivos específicos. El primero, describir las características principales del festival de tambores y expresiones culturales de San Basilio de Palenque, tales como su origen, su duración, sus actividades y sus participantes. El segundo, analizar cómo el festival refleja y fortalece la identidad y la cultura de los habitantes de Palenque de San Basilio, considerando aspectos como la música, el lenguaje, la historia y la resistencia. Y el tercero, comparar el festival con otras expresiones culturales afrocolombianas y evaluar su impacto en el reconocimiento y la valoración de la diversidad étnica y cultural del país. Para la metodología, por su naturaleza, se acudió a una de tipo cualitativo, con un enfoque interpretativo. La información se recogerá a través de la observación no participante, grupos de discusión, historias de vida, cuestionarios abiertos y revisión documental. Y digo, se recogerá porque esta es una investigación todavía en proceso. Para la discusión, tenemos que la relación entre el festival, la identidad y la cultura de Palenque es muy estrecha, ya que el festival se constituye en una expresión de la memoria colectiva, del orgullo étnico y el sentido de pertenencia de los habitantes de este territorio. El evento no solo exhibe la diversidad y la riqueza cultural de Palenque, sino que también contribuye a fortalecer los vínculos sociales, familiares y generacionales entre los palenqueros y las palenqueras. De igual manera, el festival es una forma de mostrar y valorar la cultura palenquera ante el resto del país y del mundo, así como de reafirmar su identidad ante las amenazas del conflicto armado, la discriminación racial y los procesos de globalización. El festival de tambores y expresiones culturales de Palenque y San Basilio es entonces una manifestación del patrimonio inmaterial de la humanidad que celebra la diversidad cultural y el diálogo intercultural, también es un reflejo de la vitalidad, la creatividad y la alegría de una comunidad que ha sido capaz de preservar su esencia a lo largo del tiempo. Como resultados parciales tenemos que se llevó a cabo una revisión y evaluación de las investigaciones, tanto a nivel nacional como internacional existentes, seleccionando las que se enfocaban directamente en los festivales en general y focalizándonos en el festival de tambores y expresiones culturales de Palenque y San Basilio por obvias razones. Se crearon matrices para registrar la información de las fuentes secundarias para analizarlas después. En conclusión, el estado del arte ya se ha construido. Igualmente, durante la verificación y la elaboración del estado del arte, se establecieron los conceptos que posibilitarían la conexión al tema planteado en este proyecto. Es decir, que ya se construyó el marco teórico. Asimismo, se ha elaborado la estrategia metodológica, se han seleccionado las técnicas y se han definido y proyectado los instrumentos. Como decía la profesora Alba Lucía, entonces para concluir tenemos que, digamos, estas conclusiones son parciales inicialmente, que el Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque celebra y difunde la cultura palenquera, que es un patrimonio de la humanidad. En segundo lugar, el evento muestra la riqueza y la capacidad de resistencia de este pueblo, que ha conservado su identidad a pesar de la larga historia de opresión y exclusión. En tercer lugar, el festival ayuda a la economía local y a fortalecer los vínculos comunitarios de Palenque, además de promover la educación y la investigación sobre su cultura. Por último, la iniciativa busca preservar la identidad de Palenque, que se basa en una mezcla de origen africano, portugués e indígena, e invita a conservar la riqueza cultural de un pueblo que nos convide a conocer y a respetar la diversidad cultural en Colombia. Muchas gracias por sus aportes y por sus comentarios.